Aquí estamos, VerTV Noticias, su opción, una opción que crece, Cordero. Sí, como la espuma, hermano. Crece, tenemos un oyente en Australia. Tenemos más fanático. Oyente no, un oyente no, un televidente, pues. Un televidente en Australia. O un usuario. Dos en China. Ajá. Uno en Rusia. Vamos avanzando con la... Y otro en la península de Paraguay. No, mentira, sí tenemos oyentecita. Claro que sí. En los Estados Unidos, en Miami, Orlando. Claro. En Houston. En Panamá y en el Caribe se ve muy bien y en Colombia los amigos están apoyando. En el Estado tenemos un club de fanáticos que ven el programa. Qué bueno. Y Empetare. Claro. Empetare también nos ven. Importante. Saludos al alcalde del municipio de Sucre. Feliz vacaciones. Mira, Cordero, dime una cosa. ¿Qué te pasó con los cauchos? Oye, tú sabes que me fui a... No me refiero a los cauchos. Los otros. No, en este también. En este me sucede una... En los cauchos se nota que están promontorios. Oye, tú sabes que no sé por qué han agarrado esa cultura ahora de las vías, rasparlas, porque supuestamente han echado una capa fáltica, pero lamentablemente está lloviendo. Entonces, bueno, hay que esperar que haya sol para que pueda, tú sabes, el asfalto, agarré carretera y explotó un caucho. ¿Pero por qué explotó el caucho? Bueno, no sé, porque a lo mejor el pavimento estaba muy irregular, según la explicación que me dio el policía. Puede ser el pavimento o una cosa... ¿Un policía? Sí, un policía que me auxilió. O puede ser algo que le llaman Miguelito. ¿Es que era esa policía de Miranda o de Policía Nacional? Yo creo que era de Miranda, porque estaba de la tropa copiadito. ¿Ah, y qué base? ¿Cuánto te cuesta ese caucho? 25 mil bolívares. No, chico, vende esa camioneta. No vale, ¿cómo voy a hacer? Son cuatro cauchos, son 100 mil bolos. Claro. Bueno, eso me contó la camioneta. Vende la camioneta. No, pero eso es lo que hay, hermano. Eso es lo que hay. ¿Cómo vas a tener camioneta? Y el tipo me dijo, bueno, mira, cómprate unos nacionales que cuestan, he encontrado 8 mil bolívares, sigue siendo bastante plata. Claro, mango bajito. Va a tener que pedir ahí un adelanto de pago. Mango bajito. Aparentemente, pero tú sabes que, mira, gracias a Dios que en mi caso fue el caucho, pero mira, la gente que se queda accidentada. No, gente que se ha matado. La carretera, claro, vale. La gente que se ha matado. Yo hice el comentario, no por tu caucho, que además, tu caucho te va, no sé qué vas a hacer para comprar el caucho. No, tengo que trabajar como tres meses. Hice el comentario porque hay tanta gente que le pasa eso, que caen en un hueco, que se han volteado, que han fallecido. Es una locura lo que pasa con los temas. Y bueno, como aquí nada. No, y las autoridades vienen gracias. Imagínate, uno termina agradeciendo a Dios que no le pasó mayor cosa con el AMPA, no, no el problema de que, bueno. Qué bueno que creo que no era tan grande. Sí, uno termina diciéndole, cuando la gente dice que, ay, gracias a Dios que nada más me atracaron, pero como no le vas a dar gracias a Dios porque te atracaron, ¿vale? Y tú estás loco. O sea, no puede ser, ese es el no deber ser, pero aquí en este país. Y como una gente, uno se queda sentado y comienza a que haya angustia. Apúrate con el gato, apúrate con la llave cruz, porque caraballero, qué angustia. Es difícil, entonces uno termina, ay, gracias a Dios que no me pasó, ay, gracias a Dios que lo que perdí fue el parabrisas, el parachoque y los cauchos. Gracias a Dios pudo haber perdido la vida. Es lamentable lo que vivimos en la carretera, Carlos. Bueno, se me olvidó decir que Cordero tiene un Twitter, que es arroba Cordero Ali, y el señor Calos Melo tiene uno que es Calos Melo CCS, así como el Centro Comercial, pero más en San Vila. Esta semana no nos va a acompañar Eduardo Centay, porque creo que se está haciendo un refrescamiento o algo. Le salía, le salía. Le salía. Sí, claro, sí. No, está haciendo así, no sé si lo chocolate o algo. ¿Tú crees? Sí, pero está, en serio, está haciendo un refrescamiento. De cara y de cuerpo. De cuerpo. Bueno, saludo a mi pana. Él se refresca mucho, yo creo que sí, sobre todo los viernes y los sábados, hoy en la noche. Pero bueno, yo creo que esta vez sí va a ser una cuestión médica. ¿Sabes qué es el fin de semana? Tuve un fin de semana cultural, teatro. La cultura popular tiene amigos a montón de ingenieros, correa los zorros y camaleones. Dígalo, camaleón. Porque me invitó, amablemente, Ibéice Pacheco, que tiene el libro de sangre en el diván, me invitó a la presentación de su obra. Chico, qué impresionado. ¿Por qué Héctor Manrique encarna al doctor Chirino, al mundo Chirino, lo encarna de una manera? ¿Qué tú dices? ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo? Y no, además que Chirino era, tienen que verlo, vayan y no, no lo voy a echar cuenta, pero vayan y vean esa obra de teatro. Los que lo conocieron, aunque sea por televisión, van a decir, ese es. Ese es. Ese es. Yo me acuerdo de Chirino cuando fue candidato presidencial. Tú sabes que fue el presidente que se dio por el Partido Comunista de Venezuela. Y decía, cuando yo digo ay, 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 es porque ay, ay, ay. Era así. Cuando yo digo ay, 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 es porque ay, 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 decía. No sé a qué se refería ese grito de campaña, pero ese grito de campaña. Él sacó unos poquitos votos y después gritó que lo habían robado. En serio. Está como Diego Arria. Diego Arria dijo que él había sacado más votos, pero no sé si se refería el de la urna o el de la cara. Pero bueno, por ahí iba los tiros. Botox. Botox. Está como a Diego Arria. Botox. Así dijo el mundo también. Mira, ahora incendiando el tema, ¿no? ¿Sabes que el IVAT hizo su última encuesta? Ajá. Y hay dos cifras significativas en esa encuesta. Para que le metamos el pecho a eso. Una, la gente cree que hay una crisis política profunda. Pero no es que la gente un poquitico. El 64% de los venezolanos dicen en la encuesta de IVAT que hay una crisis política profunda. Grave. Seria, complicada. O sea, está estrancado el cerrucho. Ese es el primer elemento. Y lo otro es que el primer problema que ven los venezolanos no es chikungunya, ni la ébola, ni la fiebre hemorragica de Guanarito. Ni la inflación. Ni nada de eso, ¿no? Ni la inflación. El 71% de los venezolanos dicen que el problema es el álbum, el crimen. ¿Tú qué opinas? Yo también creo lo mismo. Carlos, tú sabes que los padres de familia, las madres, están muy preocupados cuando salen sus hijos a la casa a tal punto que le dan hasta licencia para que se quede en un hotel, en la casa de una amiga, de un amigo. Porque uno prefiere que el hijo esté la certeza que esté durmiendo en la casa de un compañero hasta en un hotel para que no vaya a regresar de madrugada a la casa. Mire, yo tengo dos hijas grandes y yo hago ahora benevolencia. Le digo, mire, hija, si la cosa se le puede complicar por ahí, hay un hotel que por ahí es económico. Papá, ¿cómo usted sabe? No, yo tengo al amigo Carlos que me pasa esos datos. Sí. Sí. Porque es terrible, Carlos. Es terrible. Hasta en eso hemos llegado. Tener una licencia de permisos de los hijos. Entonces, tú me dices, no más que estamos en internet. Claro, claro. Tú me dices a tu hija, mire, hay un hotel barato para aquí, para que se quede. Y mi hija me dice, ¿cómo cuánto es barato? ¿Para 1.400? No, chico, en el Rosalco están 800. Sí, vale. Pero es así, lamentablemente. Mira, Carlos, y uno hace cualquier cosa por la seguridad. Porque además, el problema de seguridad en Venezuela es que a nadie le pregunta su origen político. Si usted es ADECO, tiene salvoconducto o si es el Partido Comunista para nada. No, el gobierno cree que no. El gobierno cree que sí, y los gobiernos preguntan. Sí, no, y no es así, claro. No, 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 no. O sea, es una cuestión que tenemos que meter en el pecho. Ahora, tú sabes que vi algo que comentaba ahí ayer Freddy Bernal, que esto va a seguir sucediendo. Bueno, esto va a suceder siguiendo, no porque usted, Freddy Bernal, es un profeta. Esto va sucediendo porque en los últimos 15 años han muerto 190.000 personas en manos de Lampa. 190.000 personas, no es cualquier número. Y en lo que va de año son 19.000 personas. No sé si vemos las cifras de la OEA o de la ONU que establece que en Venezuela mueren 58 personas por cada 100.000. Eso es altísimo. Solamente comparado con México y creo que en Brasil. No hemos hecho ese comentario de los docentes, de los estudiantes para normal, o sea, para docentes, 46, chicos. ¿Cómo lo asesinaron? 46 normalistas, o sea, estudiantes. ¿Entiendes lo asesinaron? Sí. Lo asesinaron, lo metieron en fosas comunes, los quemaron. Una barbaridad, chicos. Tú sabes la mente. O sea, ¿por qué un país llega a ese nivel de violencia? Tú sabes lo más triste, Carlos, que a donde sucedió allá en la frontera, en México, parece que es una práctica muy normal. Mira, tienen aproximadamente más de 20 años sucediendo con las mujeres. Ah, no, la violencia contra las mujeres, el delito contra las mujeres. El delito contra las mujeres y ahora el sumado, el delito contra los estudiantes. Entonces, un Estado responsable, sea quien sea, el procurador, tiene que dar cuenta y mira, vamos a investigar inclusive hasta el presidente. Pero te doy una cifra, porque aquí a la gente no le gusta declarar cualquier cosa y al gobierno le gusta declarar cualquier probabilidad. Luego lo comentaremos más adelante, la forma como declara. Pero en lo que va del año en Caracas, han asesinado, escuchen esto, 79 mujeres han fallecido en lo que va del año en Caracas, víctimas de la violencia. ¿Cómo es el tema de la defensa de la mujer, de la violación de sus derechos? ¿Cómo es ese cuento con la señora fiscal? Mira, y no es víctima de violencia producto familiar, es víctima de asesinato del propio AMPA. ¿Tú sabes que aquí en Venezuela, en esos códigos de ética de los delincuentes que no deben existir, que no existen, se decía, bueno, que aquí no ejecutaban, ni asesinaban, ni robaban a ninguna mujer. Pues ahora las mujeres están al frente también de ciertas estadísticas, Carlos. Pero vuelvo con el tema de las mujeres. Pero estas mujeres, esencialmente, son asesinadas en los barrios. Claro, 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 víctimas de violencia que no existía. Que si el marido se puso bravo, que si el malandro de la cuadra fue a pasar una factura. O sea, una locura, chicos. Entonces tú oyes a estos señores declarar como declaran. Tú dices, bueno, ¿pero en qué país vive el director del 6CPC, la ministro, no, la ministro no, la fiscala, y el Rodríguez Torre? ¿Qué país viven, chicos? Además, Carlos, un problema que le toca a todo el mundo. Mira, aquí en Venezuela nadie puede decir que no ha sido víctima de violencia o él o un familiar. Y resulta ser que estos señores dicen, pero descaradamente, que esto es un problema de ajuste de cuenta entre los malandros de las bandas. Nosotros nos preguntamos otra vez. No vale, ¿no? La muerte de Serra era un ajuste de cuenta, como dice el ministro, o qué cosa era. No, claro. Porque él decía que todo es un ajuste de cuenta. Y además, no puede ser que los muertos, cuando se tratan de ser políticos, duela más o se haga una investigación muy rápido. Porque tú me estás comentando antes de entrar al programa, Carlos, que ya habían dos detenidos sobre la muerte del diputado. Claro, antes de entrar con el caso Serra, que sigue siendo noticia, aunque en términos de noticia, el fin de semana fue casi como lento. Y siento que el gobierno echó para atrás un poco con el caso de Serra. Pero tú sabes a qué se debe a eso, Carlos. Las necedades que dijeron, las locuras que dijeron, que se cayeron para atrás, porque me quedaron unos detalles. Oye, yo no sé, chico. Yo otro día oí declarar al señor Ramírez, ¿cómo se llama el ministro? Rodríguez Torres. No, Ramírez, el que era ministro de... Ah, no, claro, el que era de PDVSA. El de PDVSA. Que ahora es canciller. Ahora tiene inmunidad internacional. Le he preguntado a un periodista. Rafael Ramírez. Señor Casier, ¿cómo quedó lo de la decisión internacional contra Exxon? Exxon. No, nosotros ganamos. O como dice, ganamos. Nosotros ganamos. Sí, ¿cuánto cobra? Vamos a cobrar. ¿Cómo que ganamos? Si tiene que pagar 1.700 millones. Pero eso no es tanto. Podríamos pagar 16.000. En serio, el tipo dijo, eso no es tanto. Pudimos haber pagado más. Nosotros ganamos. Claro. Bueno, es bárbaro ese. Y como el que atracan, Carlos. ¿Qué te parece? A lo del jamás. Lo del jamás. ¿Cómo le fue con la guerra con los israelites? Ganamos. Claro. Pero le tumbaron la ciudad. Pero ganamos. Claro. ¿Cómo que ganaron? Porque se hicieron sentir. Pero ¿cómo se hicieron sentir? Ellos pusieron la bala y nosotros los muertos. ¿Cómo es eso? Entonces, este ministro dijo que no. Responsable. No era tanto. Mira, caballero. Ahí me dan 1.000 dólares y me alegro. Él dice que 1.600 millones de dólares no es tanto para pagar. Claro. Claro. Eran 16.000. Como decíamos nosotros otra vez, puñalada en barriga ajena no duele. No duele. Pero tú sabes, Carlos. Puñalada en barriga ajena no... A mí me dice un consorcio de amigos... Porque es loco, chico. Pero tú sabes que me dice un consorcio de amigos abogados en el extranjero. Que hay un problema más grave en Venezuela. No solamente estos laudos que tiene con cementera, con hierro, con muchísimas empresas en el mundo petrolera. Es que hay una suerte de abandono de los casos que Venezuela tiene en cortes internacionales. O sea, que no hay una representación. Esos regalos son de ellos. No les duele. Sí, como esperando tú sabes que cualquier decisión que se tome es buena y entonces nos vamos a un laudo. La semana pasada, en las dos decisiones que tomaron, la de Exxon y la de Gold Reserve, que yo lo dije aquí ya en programas anteriores, hay que ser como ellos, repetir las cosas varias veces. Fueron 2.300 millones. No, y a la cementera le den 90 millones de dólares. 90 millones de dólares, Carlos. Claro, a lo mejor lo que pasa es que sacan una cuenta de un país petrolero donde venden 2.700.000 barriles y que tiene un ingreso de 99.000 millones de dólares al año, a lo mejor 1.600 no es tanto. Oye, es mucho, porque no puede ser que en estos días salen el CICAC. No, yo creo que son unos farsas. CICAC. Para gastos médicos, 500 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que se hace con 1.600 millones de dólares? Ahora mismo, a otro tema. Ajá. A otro tema. Oye, y me faltó la otra obra de teatro. Así vale. Que es la obra de, ¿cómo se llama? Asia, Asia, Lejano Oriente. Asia, Lejano Oriente de Isaac Chocron. Ahora, Isaac Chocron, hace 50 años hizo una obra de teatro, que yo se la recomiendo, vayan a verla, están andando en el trasnocho, sobre la vivencia que tenía Isaac Chocron para ese momento de lo que pasaba en el país. Pero esa obra revela, pareciera, que lo que allí acontece en esa obra estuviese pasando hoy. Hoy. Y además, bien montada, unos artistas nuevos. Claro. Interesantes. Dirigido por Javier Vidal. Y dirigido por Javier, que un abrazo. ¿Sabes qué? Por Javier, montó una buena obra. Mucho éxito. Y vayan a verla. Como dicen la gente que está metido en el medio, que se te rompe una pierna porque eso es suerte. Nunca lo he entendido, así dicen la gente que trabaja en teatro, para decirle suerte a alguien. O le dicen algo peor, mucha pii. Entonces, yo nunca lo he entendido, pero sí lo utilizan, pues. Sí, no sé, mucha. Pero no sé, nunca lo he entendido, pero es así. No es una cosa. No, pero es así en el medio. Pero es así en el medio. Lo que pasa es que tú sabes que yo de niño me dedicaba a tu salida. Mira, la gente que está viendo este programa dirá, ¿qué es ese cerro que tienen allá atrás? No, es ese cerro, hermano. Pero esa es una foto, esa es una foto. Mira, ahí está el... Que está tomada. Primero, es el Hotel Humboldt. Humboldt. Era una vila mágica, que era un proyecto que avanzaba. A ese hotel, ya los tres primeros pisos estaban rescatados. Claro. Y avanzaba, o sea, y tenía una presencia bastante aceptable, una calidad de los servicios. O sea, una maravilla en cuanto a... Que duró mucho tiempo abandonado. En cuanto a sitio turístico. Yo tengo muchas fotos de este lugar. Pero entonces, de repente, ellos tomaron todo lo que es ese complejo, eso que ustedes ven allí. Esta parte es el hotel, la otra parte es donde llegan los carritos. Ellos tomaron todo eso y ahora lo convirtieron. ¿Cómo hacen que ellos con todo? Lo ranchificaron, lo paperrizaron. Tú sabes, lo volvieron... La pista de hielo ya es una pista de patín. Lo volvieron leña, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Y un poco de perro, porque yo no sé cuándo salió tanto perro. Yo el otro día fui... Porque no es reto branchino. No, 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 no metas con los chinos, que eso no es verdad. Un amigo mío, yo tomo más. Eso no es verdad, eso no es verdad. Mira, te voy a explicar algo. Pero ahora que tú hablas de que el gobierno, eso... Ayer el secretario general de Primera Justicia, CJ, perdón, Borges, decía que el 2%, el 2% de las empresas que han expropiado en Venezuela solamente funciona. El 2%, Carlos, en los últimos 15 años. Eso refleja también lo que es el Ávila. ¿Por qué tú le dices CJ a él? Porque no se despila aquí en el centro. Sí, tiene un problemita ahí de... Con la CJ. Claro, vale. Tú sabes que los dominicanos sí se despilan. No, mira, déjame terminar mi cosa del Ávila, que me saboteaste con... Me saboteaste con el tema de CJ. Esta foto es tomada rumbo a una zona que se llama Lagunazo. Pero, ¿cuál es la consideración que quiero hacer? Yo entiendo que los gobiernos, que son unos locos administrando y todos los destruyen y hacen como el caballo de Atila donde pisa, no crece la grama. Sí, claro. Lo hagan así, pero la gente que va por ahí... Yo estuve dos... Este fin de semana hice dos rutas en el Ávila. Oye, conseguí todo tipo de basura, compañero. Si usted disfruta del Ávila, ahí no le cobran por nada. No le cobran por ir a las quebradas, por absolutamente nada. Y resulta que usted deja basura. Entonces, no deje ahí basura en el Ávila. No, y tiene que cuidar. No está así, o sea, nos quedan... Dos minutos. Tres minutos. Oye, tú sabes que... Pero esa es la parte de atrás... No te expliques tanto que no quedan tres minutos. Esa es la parte de atrás de... Es viéndolo desde atrás. La ciudad está allá. Pero tú sabes que van a llevar ahora... El gobierno dice que va a habilitar lo que era hasta abajo, hasta... Hasta La Guaira. Hasta La Guaira. Llegaba hasta La Guaira, ¿no? Pero siempre estuvo. Lo que pasa es que cuando llegó Pérez Jiménez, los gobiernos han hecho desastre con ese teleférico. Mira, lo van a colocar atrás porque la idea es que la gente que vive en Caracas... Tú sabes que eso es una maravilla. Yo me llegué a montar en ese teleférico. No, el de atrás no. Una vez, una vez tenía una novia. Una vez tenía una novia. Una que tenía una vez. Una noviecita. Hice un esfuerzo y la llevé por todo el teleférico hasta allá. Sí. No, yo he subido ya a La Guaira también. Mira, no quedan dos minutos. ¿Qué vas a más comentar? Primero, acuérdate que el dólar abrió la semana. Para que tengan referencia al final, en 99, 30. Pero el caso cerra. Mira, eso está como intercambio. Cachichen, 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 cachichen. El caso cerra, sí, vale. Bueno, dicen que hay dos detenidos. Pero es una cosa extraña. Un señor llamado Edwin Torres y otro llamado Carlos García y otro más. Pero no está claro la detención, cuándo lo presentaron, cómo fue la cosa. Porque yo entendí que había sido Uribe, Lórez Salé, ¿quién más? Berribeque. Berribeite. Yo entendí que era eso con aquel desplante, aquella grosería. Que era la posición en general. Que no quería ni pésame ni nada. Lo cierto es que hay un desastre en torno a lo que han ido descubriendo. Las cosas feas que han ido descubriendo. Dentro de la misma revolución, con su amoralidad, con su falta de respeto, con su grosería con la gente, con su forma de maltratar a los ciudadanos. Y ahora no hayan cómo sacar esa metida de pata que echaron cuando dijeron todo lo que dijeron. Y seguro no van a pedir excusas. No van a pedir excusas. ¿Qué dices tú? No, yo creo que no van a pedir disculpas. Simplemente que es solo un informante que le dijo y más nada por el estilo. Y yo creo que en el acto de un responsable, porque oye, no te puedes tú imputar a alguien sin ser investigado ni nada por el estilo. Estoy bien, mira. Ese mismo asunto que iba a terminar rapidito porque ya el director no está haciendo señas. Mira, esta mañana entrevistaron por CNN al hermano de esta persona, el primero que murió que te hubieras comentado la semana pasada. Oderman. No, Oderman, no, el otro. Juancho. Juancho. Lo entrevistaron y dijo, lo dijo él, que la fiscal general de la república no quiere que se aclare la verdad sobre los colectivos. Se acabó el programa, nos vemos mañana o pasado, en cualquier momento. Ver TV, ver TV Noticias, su opción. Ganó Evo Morales. A mí no me gustó nada, pero ganó Evo Morales. Chao. Chao. Chao.